Uy, este hijo azul, maleta no me contesta en todas las tardes que está saliendo. Esto ya se me hace ser sospechoso. Se llame nojoma, no doble así, le voy a dar duro. Ah, ah, sí te quería hallar. Hijo de tu madre, te voy a dar duro. Tranquila, tranquila. Y vos, chichajaguada, mirá porque se entiende. ¿Qué estás haciendo aquí? Tranquila, no le digas. No le digas. No le digas. Tú está aleviada que no vas a poder ni caminar. Ay, ay, ay. Señora. La policía, la policía. El tiempo contigo siempre se pasa volando. Todo me encanta disfrutar torcidas. Siempre ha sido algo muy especial para mí. Créeme que esos momentos son los que más disfruto porque es el único momento que puedo disfrutar con vos. Porque ya no aguanto mi vida, te lo prometo. No, ya vamos a decir. Te voy a decir para que no te escroquen tus pies. ¿Te gusta así, amor? Sí. ¿Así? Sí. ¿O más duro? ¿Así? Sí, está bien. Así, amor. ¿Te gusta así, amor? Sí, amor. Pero te voy a enseñar más ahora. Ay, amor. Como me encanta estar contigo. Y ahora sí. Yo también soy bien feliz. Yo quisiera muchas veces que me hiciera esto mi mujer, pero... Nada. Es una vela apagada. Amor, ¿y por qué ahora nos pasamos para el otro lado? Vámonos, vámonos, vámonos. Nos subimos en esta cosita. Tú puedes y yo abajo. ¿O cómo? Suerte. Estoy diciendo que no más puedes mover, amor. Dale, amor. Se va a intentar subir, mi amor. Está bien gordito. Ay, qué amor. No puedes, perdón. No cambiamos de juego. Sí, vamos a ponerlo a jugar. Dale. Cada vez que estoy contigo, siempre confío. Cada vez que estamos más cerca para tener una felicidad eterna. ¿Cómo? ¿Y qué chollo en eso? Vamos, amor. Vamos, nena. Aquí te voy a esperar yo aquí abajito. Despacito, amor, porque tampoco quiero ser una mujer estrofiada. Ay, amor. Este hijo azul, maleta no me contesta en todas las tardes que está saliendo. Esto ya se me hace ser sospechoso. ¿A dónde está? Yo voy a salir a ver. No contesta. No contesta. No contesta. Ah, no contesta. A ver, ¿con quién ha de estar? Este ya me no joma. No, 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 no. Sí, le voy a dar duro. Ah, ah, sí te quería hallar. Hijo de tu madre. Te voy a dar duro. Tranquila, tranquila. Y vos, chichas aguadas. Mira, por desprendimiento. ¿Qué estás haciendo aquí? Tranquila, no le digas. No le digas así. No le digas así. ¿Qué estás diciendo de mí? No. Que se vayas. Déjala. Y vos, estés aquí, sentate. Ay, te voy a dar duro. Te voy a arrastrar, te voy a arrastrar en todo el pueblo aquí. ¿Y por qué a mí? ¿Por qué? ¿Y qué estás haciendo entonces? Nada. ¿Por qué estabas con esa gorda? Estaba platicando. No le digas gorda. Gorda. Ah, ¿te gustan las gordas? Como vos también estás en Córdoba. Ay, no. Qué complicado. Eres una mujer complicada. Sí, sí. ¿Qué? Yo te voy a arrastrar y está gordita. Por eso te gustan las gordas. Yo no voy a estar manteniendo a esa mujer también. Como tu nana no estén de rosó, yo te voy a enderezar hoy. Venga. Venga, venga, venga. Ay. Te voy a dar de bombar. Ponte por la casa. Que ahorita sí te voy a poner a barrer. Toda la casa sí voy a ponerte a limpiar. No sé por qué me tratas así. ¿Por qué? Todo me hace un público lo mismo. ¿Y cómo crees que te dé un premio? Pero imagínate tú cómo me agarras. Ah, anda, anda. Haceme comida. ¿Cómo? Ay, no. Y por lo menos tienes que comprar las cosas. Vos tenés que comprar. No, yo te voy a decir. Tú voy a ver que me laves toda esta ropa. La quiero limpia. Que no le quede ninguna mancha, ¿oíste? Está bien. Del pelo que voy a detrás. Si me veo una mancha de esa. Va, pues. Pero yo voy a salir en la tarde. No, vos no me estás saliendo de aquí. Yo necesito. No, no me vas a estar saliendo. ¿Para qué, pues? ¿Qué quieres ir a hacer? A verte con esa borda, ¿ah? Ya déjale para ella. No, es que aquí no me vas a estar saliendo. Yo ahorita voy a salir a traer el dinero de la empresa que tengo. Y si vengo a la casa y no te hallo, te voy a dar una tuta leviada. Allá te voy a dejar en la cancha, mi madre, un tuta leviado. Está bien. Ya, pues. Ay, ya no aguanto esta vida. Amor. Amor. Amor, ¿qué pasó? Amor, ¿me viniste a ver? ¿Qué pasó? Mira que esta loca me tiene harto con todos sus dramas, su show. Ya no sé qué hacer, te lo prometo. Pero yo sabía que... Ya me había ido a vivir, te estaba extrañando. Me ha cancelado todas las salidas. Me tiene lavando su ropa, mira. ¿Por qué te deja de ella? ¿Y qué puedo hacer? Yo no puedo hacer nada. No, amor, que no es que sea feliz conmigo. Sí, soy feliz contigo, pero a veces las circunstancias no me dejan poder estar contigo. Amor, mira, ya lavé demasiada ropa. No aguanto mis manos, yo no estoy acostumbrado a esto. ¿Para qué le acercas a esa mujer que te encuentras? ¿Y que estás feliz conmigo? ¿Y cómo la dejo? No puedo. No ves que es tóxica y dramática. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No tuve ninguna ganancia. ¿Para qué te deja? Bueno, y esta cualquiera que está haciendo aquí, ¿ah? Ay, es de corta, que te importa. Picha cualquiera. Le pica la... Y vos, ahora sí te voy a dar tu del corte. Ay, ay, ay. No sé por qué me tocó esta vida, pero no soporto. Voy a llamar a la policía. Necesito resolver esto. Aló, aló, policía. Señor de justicia, fíjese que me acaban de... De maltratar en el lugar, pues, maltrato de hombre. Sí. Ay, sí. Ahorita le mando la dirección por el... O se la doy. Ay, sí, me siento bien mal. Bueno, estoy a dos cuadras de casa comunal de aquí, de... Ay, no sé, perdido hasta conocimiento. Bueno, pero sí de acá al pueblo, ¿verdad? Ay, no soporto esto de maltrato, ¿verdad? Ajá. ¿Sí? Ah, como maltrato intrafamiliar. Bueno, ahorita llegamos, este, unos diez minutos estamos por ahí. Sí, este, si usted puede, tiene un teléfono, grabe todo, por favor. Sí, grabe cada cosa, porque vamos a pedirle evidencia, más que todo. Si tiene golpes, también nos tiene que mostrar. Bueno. Vale, mira, vos, compañera, nos acaba de hablar, este, un tipo, y dice que le ha pegado a su mujer, tenemos que ir a ver el caso. Este, si querés pedir refuerzo ahorita a los otros compañeros. No. Hola, este, creo que pueden venir aquí donde nosotros estamos, ya saben la ubicación, ¿verdad? Que, este, nos llamaron sobre maltrato doméstico, entonces necesitamos ir a ver eso ahorita, pero nos urge, porque dice el hombre que está golpeado y todo. Por favor. Vémoslo. Mira. Estos casos se han seguido, vos. Sí, horrible. Pero, mírame, se da más con la mujer, no con los hombres. Que la mujer maltrata a los hombres. No. Que la, que el hombre maltrata a la mujer. Ah, sí, no sé si has visto también hoy, como las han encontrado, las muertas, ya, y todo. Sí, yo. Mira, ahí está. ¡Señora! ¡La policía, la policía! ¿Para qué le tenía? Sí, para arriba, pues. Ah. Se me queman los joles. No, nada, se me queman los joles, pero me va a quedar. ¿Y se pone a la esposa? Porque, mira, el hombre como está. No, la esposa ahorita, no, hay que registrar primero. Ella es la, la que lo está volviendo, ¿verdad? Sí, mira, ella está intacta, venía un golpe, tiene. Señora, la gente, ella es la que me ha estado maltratando un alma entero. Pregúntele por qué, pregúntele. Vale, necesito que me dé su... Contexto, contexto, por favor. Él me está engañando con una vieja gorda ahí, desculpada. Y entonces... Y ella es el amor de mi vida. Yo de ella soy un esclavo, me tiene la mano de ropa. Entonces, ¿por qué? Miren, yo lo mantengo, yo le he comprado el teléfono, el último iPhone. Mire, baby. Y me está engañando. Usted sabe que el hecho de ponerle una mano encima ya es un delito. Me ha pasado mal tratando un año hacia la gente. Yo no puedo salir. Mira cómo hacía. ¿Cómo se la dejaron? De seguro la amante también. Pero si la acabamos de encontrar, dándole duro. Sí, se atreve. O sea, no tiene justificación de nada. Sí, yo le le llegué, por favor. No, ahorita usted quiere que haya quedado detenido o van a solucionar. No, que la lleven. Bueno, póngale la respuesta, compañera. Ah, necesito el teléfono como evidencia de los golpes que él tiene. Sí, tome mi mario. Sí, tome mi mario. Por un año, dice que no ha estado maltratando. Un año tengo de sufrir mal tratos. Y yo prácticamente soy un esclavo de ella porque me lavo su ropa, sus cabezones. Ah, es que quiere escuchar su testimonio. Ella no me deja trabajar, nada. O sea, yo soy una víctima. Te voy a llamar al abogado. Espérate. No, no tiene derecho a nada. Bueno, entonces la señora va a quedar detenida. Y ustedes, cuando lea ya la audiencia, ustedes tienen que presentar. Excelente. Yo estoy dispuesto a todo. Ustedes tienen que tomar fotos de amor. Por fin se hizo justicia. Como que amor. Miren, y ella está en la maleta. Ella es el amor de mi vida. Ella me vino prácticamente a mí como un esclavo. Le dije que se iba a hacer justicia. Ve, la amante, mírala, mírala. Y también ha estado manteniendo a ella. Pero las cosas no se iban a arreglar de golpe. Así que no podemos hacer nada. Nosotros venimos por el hecho que le he hecho. Es que así se amanta la mula. Ah, ¿cómo mula? Ahorita la vamos a amantar a usted. Ya estoy teniéndome de menos. Vamos, amor. Eso es por no saber arreglar las cosas buenas. Por lo menos me la maté. Por allá era. No, pero por acá era. Y que no era el otro lado. Habíamos dejado el carro. Por eso, ahí está. Esta mujer ya me puso loca.